Vamos a ver en este video la nueva cuadrícula modernizada de Excel, donde vamos a poder mover columnas, filas, insertar filas, insertar columnas, mostrar filas o columnas ocultas, inmovilizar paneles, todo en una interfaz muy amigable. Lo vamos a ver comparando la cuadrícula de Excel, la cuadrícula de Excel online versión gratis o gratuita, y la cuadrícula de Excel para 365. Me gustó mucho esto que se liberó, y espero que pronto lo implementen en Excel de escritorio. Y si a ti como a mí te gusta enterarte de lo nuevo en Excel, continúa en este video y déjame tu like. Esta cuadrícula nueva que liberó Microsoft para Excel, honestamente es muy buena, es muy bonita y es muy funcional. Lástima que por ahora solo está en Excel web. Bueno, estando aquí en Excel de escritorio, aunque tenga la versión 365, si yo quiero cambiar el tamaño a las columnas, simplemente muevo aquí. Si quiero insertar filas o columnas, elijo el encabezado, clic derecho, insertar o eliminar. Si quiero, por ejemplo, inmovilizar la fila 1, me pongo en esta celda, ficha vista, inmovilizar paneles, y listo, se inmoviliza la fila 1. Bueno, este es el comportamiento habitual que ya conocemos. Vamos ahora a ver cómo se comporta la cuadrícula en Excel online, pero gratis, con cuenta de Outlook o de Hotmail. Estamos aquí en Excel online, versión gratuita, con cuenta de Outlook o de Hotmail. Vamos a ver. Si yo pongo el cursor en la etiqueta de las columnas, fíjate bien, que se muestran estos seis puntos, y luego aquí, una manita, si yo quiero mover o quiero cambiar el orden de las columnas. Por ejemplo, cambio, me dice aquí que no se puede cambiar porque tenemos el das combinadas, pero por ejemplo, esta, la muevo para acá, y se mueve. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo me pongo aquí en medio, vemos aquí que se pone una línea punteada para que tú elijas en qué momento sueltas. Si tú quieres insertar columnas o filas, aquí es el procedimiento habitual. Clic derecho, insertar columna a la izquierda o a la derecha, igual en filas, clic derecho, insertar una fila arriba o una fila abajo. Igual, esto es nuevo en Excel web. Si tú quieres cambiar las filas de posición, simplemente eliges aquí en la mano y cambias aquí la posición. Lo que me gusta mucho, si tú quieres inmovilizar la fila 1, en lugar de que te vayas aquí a la ficha vista, fíjate bien, pongo aquí el cursor, aquí arriba, y luego, doy clic y muevo, aparece esa línea punteada, y yo puedo elegir cuáles filas quiero inmovilizar. Aquí, bajo, y la fila 1 queda inmovilizada. Si yo quiero inmovilizar hasta la columna C, igual aquí me pongo en la mano, y fíjate bien, aquí puedo inmovilizar fila 1 y columnas de la A a la C. Esto me gustó mucho, pero todavía está mejor en Excel de 365, de Microsoft 365. Fíjate bien, si me pongo sobre la etiqueta de la columna, igual aparece aquí la mano. Aquí puedo cambiar la posición de las columnas, o intercalarlas, pero fíjate bien, aquí, si me pongo entre las filas de IE, o entre cualquiera de dos filas, nos aparece un ícono, aquí con el signo de más. Doy clic, y se inserta una columna, sin necesidad de que yo le diga clic derecho, insertar. Simplemente aquí, sobre este ícono. Si me pongo sobre el ícono, fíjate bien que aparece una línea, una línea verde, eso me gustó mucho. Igual, si quiero cambiarle el ancho a las columnas, lo puedo hacer sin problema. Con las filas pasa lo mismo. Puedo yo cambiar aquí, la posición de las filas, intercalarlas, o incluso aparece aquí, un botón de más, para insertar una fila, arriba, o una fila abajo. Para inmovilizar filas, o columnas, es igual. Me pongo aquí, en la esquina superior izquierda, y, fíjate bien, aquí inmovilizo, las filas uno y dos, y voy a inmovilizar, acá, hasta la columna B. Entonces queda la fila, uno y dos inmovilizada, y la columna B también queda, inmovilizada. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo, filas o columnas ocultas? Voy a elegir de la columna D, a la columna F, clic derecho, y oculto las columnas. Elijo desde la fila 6, a la 8, clic derecho, y oculto las filas. De manera visual, noto, que tenemos columna C, y nos brincamos, hasta la columna G, y en medio tenemos, dos líneas, lo que implica, que tenemos, columnas ocultas. Lo que me gustó mucho es, si yo me pongo, entre las dos columnas, aparece un ícono, como con dos flechas, una a la derecha, una a la izquierda, doy clic, y automáticamente, se muestran, las columnas ocultas. En Excel de escritorio, se hace diferente. Elijo, las columnas, de la D a la F, clic derecho, las oculto, igual, se ve que tengo aquí, columnas ocultas. Si me pongo, entre las dos columnas, puedo cambiarle el tamaño, pero en ocasiones, no se puede. Entonces, elijo, de la columna C, hasta la columna F, clic derecho, mostrar, y se muestran. Pero en Excel web, es mucho más fácil. Por ejemplo, tenemos filas ocultas. Si me pongo, entre la fila 5, y la 9, aparece aquí, este ícono, que dice, clic para mostrar. Doy clic, y se muestran las filas. Honestamente, Microsoft se lució, con esta cuadrícula. Me gusta mucho, te ahorra mucho tiempo, y te evita, algunos clics. Por ahora, el inconveniente que le veo, es que solamente se encuentra, en Excel web, y, de manera completa, en Excel web, de 365. Espero que pronto, se libere, para Excel web gratis, y sobre todo, para Excel de escritorio. ¿Cuál es el objetivo, que tiene Microsoft? Si te fijas aquí, en Excel web, aparece, una sola barra, que tú la puedes expandir, si tú quieres, a el ribbon clásico, o, una sola barra. El mes pasado, se liberó una prueba, para que tengas, una sola barra, en Excel de escritorio. Pero parece, que no se implementó, en Excel web, sí. Entonces, esta barra única, aquí en el ribbon, la cuadrícula modernizada, serían un gran cambio, para Excel de escritorio. Esperemos que pronto suceda. Y ahora, por favor, dime en los comentarios, qué tanto usas Excel web, y qué te pareció, esta nueva cuadrícula. Y si te gustó el video, ya sabes qué hacer, regálame un like, suscríbete, comenta, y comparte. Mi nombre es Sergio, hasta la próxima. Hasta la próxima.